¿Qué representa, bueno, así que como mantense, que guarda en la cultura aquí en el Estado, eventos como esta, la historia de esta iglesia, como es el caso que acaba de presentar? Bueno, pues como ustedes pudieron ver, son eventos muy revitalizantes, muy gratificantes, porque aquí estuvimos reunidos muchos mantenses, obviosos de serlo, pero sobre todo en torno al conocimiento de nuestra historia, a la revaloración de la gente que fundó esta hermosísima ciudad, y sobre todo a reconocernos como hijos del mantembo, orgullosos de serlo, y para seguir precisamente defendiendo la esencia de esta tierra, que es tierra de gente valerosa. Yo creo que a partir de una investigación tan importante como la de la maestra Diana Méndez, yo le digo una investigación de alto vuelo, la primera vez que se hace en el Mante una investigación con una tesis de doctorado del Colegio de México, que es una de las instituciones más festiviadas del país, pues nos habla de la importancia de esta región del Mante, como fundador de un proyecto económico importantísimo en Tamaulipas, y que aún se sigue definiendo y constituyendo como un eje en el sur de Tamaulipas, del cual debemos sentirnos muy orgullosos. Y hablando de cultura, pues yo creo que si algo nos distingue a los mantenses, es precisamente los fundamentos de nuestra cultura, las raíces que tenemos como seres sensibles y comprometidos, las manifestaciones artísticas que aquí se han dado, los grandes murales del maestro Ramón Cano Manilla, la música de muchos de nuestros papangueros, de nuestros grupos, tanto folclóricos como grupos que están emergiendo ahora en la vanguardia musical. Y yo creo que sobre todo la unidad en torno a estas manifestaciones culturales que alguna vez hicieron que se llamara la Atenas de Tamaulipas. Yo creo que este nombre que recibimos sigue siendo vigente, porque sin duda en el MAD, y ustedes lo pueden ver ahora, una conferencia se construye en una fiesta del conocimiento, en una fiesta del reconocimiento como ciudadanos comprometidos y sobre todo como mantenses orgullosos. ¿Algunos proyectos que están en puerta para aquí en Tamaulipas? Muchos proyectos, creo que hemos estado trabajando a la mano de las autoridades de Ciudad Malte, con los grupos de jóvenes gestores culturales que están promoviendo la paz a través de sus actividades, con los círculos de lectura que se están desarrollando con mucho auge aquí en Ciudad Malte, para revertir estos índices bajos de lectura que teníamos, y sobre todo en la unidad de las fiestas tradicionales, como cuando estamos escuchando nuestra música, y eso nos fortalece, eso nos identifica, y eso sobre todo nos hace mirar al futuro con esperanza. Como catedral de la cultura que fue Ciudad Malte, en la época de la cooperativista, el impulso y auge que dio, por todos esos, contraer los murales, y el desarrollo económico incluso del Mante, en lo que 3 mil cooperativistas, ahora sí que con su esfuerzo hicieron este trascendente evento, ya es tiempo de que al Mante también se le haga una construcción de un centro cultural como el de Campito, ¿cuándo llegaremos nosotros a un nivel de suerte? Bueno, creo que ya es parte de los proyectos para esta administración, estoy creyendo que ese sueño, ese anhelo de los Pante, puede hacerse realidad ya en muy poco tiempo, se están trabajando ya en los proyectos, esperemos que hagan.